Sacerdote Luis Toro llora en pleno debate con un evangélico. Aquí los quiero dejar con el video, espero les sirva de muchas bendiciones. Vean el video. A mi me hubiera gustado más. Lo lamento. Me pido perdón. Perdón mi hermano. Perdón. Porque esos son locuras que tienen que entregar cuentas a Dios. De tantas personas que se están yendo de la iglesia. Querido hermano. En primer lugar, debes saber que lo estamos filmando. No, 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 no. En primer lugar, debes saber que lo estamos filmando. Que lo que usted diga, no se puede resaltar. Ya quedó grabado. En segundo lugar, el mundo entero, lo va a ver. Y lo va a escuchar. Si usted dice mentiras. La gente lo va a ver porque yo le voy a demostrar. Si yo digo mentiras. La gente lo va a ver porque usted lo va a demostrar. Y cada quien va a sacar su conclusión. Si usted me trata mal. La gente va a ver que no está viviendo el evangelio. Y si usted lo trata mal, la gente va a ver que yo te vi el evangelio. Entonces, vamos a tener un compartir. Vamos a gritarle al mundo que los cristianos no nos odiamos. Que nos amamos. Exactamente. Y que los cristianos podemos compartir como hermanos. Que tenemos diferencias. ¿Quién no lo sabe? Que tenemos doctrinas distintas. ¿Quién no lo sabe? Pero que también tenemos el deseo de exponerla para buscar la verdad. Y creo que eso es lo que lo mueve a usted. Y eso es lo que me mueve a mí. Y esto es lo que mueve a la gente. Por tanto, esperamos en Dios. De que su santo espíritu obre en este momento. Tanto en ti como en mí. Tiene presente. Para que no sea ni tu forma de pensar. Ni la mía. Sino que sea la verdad de Dios que salga del cielo. Preséntese. Diga de qué iglesia. Cómo se llama. De qué iglesia es. Y qué quiere compartir. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y así como dijo el señor Toro. Nosotros nos amamos. ¿Lo pongo? Bueno. ¿Tiene que saludar? Que yo, como creyente en Jesucristo, en Dios y en el Espíritu Santo. Yo amo al señor Toro. Yo los amo a todos ustedes. Yo amo al señor. Y así como él dijo. Estamos aquí para saber la verdad. Y no poner nuestra propia interpretación. Pero por medio del Espíritu Santo. Que el señor mismo nos lo revela a nosotros. Porque yo no les quiero decir. Mira. Yo quiero que ustedes crean así. Yo quiero que ustedes se vuelvan protestantes. Yo no vine aquí. Yo ni siquiera tenía planeado venir hoy. Apenas escuché de este evento hace tres horas. Y yo nunca he hecho nada así. Pero lo que sí sé es que Dios quiere que tengamos una relación con Él profunda y fuerte. Porque eso es lo más importante en nuestra vida. No nos vamos a llevar nada de este mundo. Nada. Más que el amor de Dios. Nuestra relación con Él. Y así como nosotros amamos a los demás. Como servimos a los demás. Y aunque yo me paré acá arriba para tratar de hablar de oposiciones y diferentes puntos. Dios, honestamente, ya que estoy acá arriba, ni quiero hablar de eso. Si está la oportunidad, a lo mejor sí vamos a hablar. Pero lo principal que yo quiero decirle a ustedes es que sigan de el Señor. Y aquí es donde yo como cristiano, como creente, como yo no hablo por todas las denominaciones. Yo no hablo por todas las iglesias. Yo no hablo por la iglesia católica tampoco. Pero yo hablo por lo que el Señor ha revelado al corazón. Cuando yo lo he buscado. El Señor dice que el que lo busca con todo su corazón, lo encontrará. Y yo creo en eso. Si estás en la iglesia católica. Si estás en otra iglesia protestante o iglesia cristiana. No sé si saben, pero no todos que están en esa iglesia necesariamente van a ir al cielo. Entonces, ¿quiénes son los que van a ir al cielo? Si ustedes no saben, búsquenlo. Búsquenlo. Lo principal es tener relación con Dios. Y si estás en esta iglesia, si estás en una iglesia protestante. No nomás te sientes y te comas todo lo que están diciendo. Tú tienes la responsabilidad de ir a las escrituras. De leerlo. De ir con el sacerdote. De ir con tu pastor. Con la persona que te está enseñando. Y pregúntale cosas. Pregúntale por qué es así. Por qué nosotros lo interpretamos así. Y si sí es de Dios, lo vas a recibir en el corazón. Y si no, o tu corazón no está ahí, lo vas a recibir en la mente. Y tú nomás vas a repetir lo que te han dicho. Y yo no estoy acá arriba para decir lo que me han dicho. Lo que yo, lo que los protestantes dicen o lo que sea. No todo protestante es igual. No todo católico es igual. Pero el corazón es lo que Dios quiere. Y en la diferencia que yo tengo. Porque pues es la razón que había venido para acá arriba. Presidente es. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién mandó a crucificar a Jesús? ¿Quién? Los mismos judíos. La misma iglesia. La misma. El mismo templo. Los mismos líderes. Son los que crucificaron a Jesucristo. Son los que mataron a los apóstoles. Ellos mismos. ¿Por qué? Porque tenían envidia. Porque eran, caminaban como hipócritos. Y no querían saber la verdad de Dios. Pero los que sí querían conocer de Jesucristo. Lo conocieron por medio de los apóstoles. Por medio de los discípulos. Y eso nos llama al Señor. A conocerlo. Jesús cuando resucitó. Fue a sus discípulos y les dijo. Vayan a todas las naciones. Y hagan discípulos. De todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso le dijo a los discípulos. Vayan y hagan discípulos. Jesús resucitó con toda la autoridad, con todo el poder del cielo y del universo. Y le dijo a sus discípulos que los había entrenado por tres años. Les dijo, vayan y hagan discípulos. No les dijo, vayan y hagan un protestante. No les dijo, vayan y hagan un católico. No les dijo, vayan y hagan lo que sean, lo que quieran. Dijo, hagan discípulos. Así como yo les he enseñado, enseñenle a los demás. Y yo siento que ese es el problema con las iglesias cristianas, católicas. Que ya no, la gente ya no quiere leer, ya no quiere entender, ya no quiere saber más de Dios. Nomás quiere, así como el Instagram, como Facebook. Todos lo quieren ya, así, así, así. Pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de conocer de Dios. Y yo no estoy aquí para decirles que todos los católicos se van a ir al infierno. O que todos los protestantes o los que hablan en lenguas se van a ir al infierno. Eso está causando más división. Yo lo que quiero hacer es decirles del amor de Dios. El amor de Dios es tan fuerte y tan poderoso. Que te puede cambiar el mismo corazón. El mismo corazón. El Espíritu Santo es real. Y vive. Y Jesucristo quiere que nos amemos como hermanos y hermanas. Yo lo amo. Ya sé, y gracias. Yo los amo. Yo no les voy a... Yo no estoy aquí para condenar a nadie. Y yo no estoy aquí para condenar a nadie. Y yo no hablo por todos los protestantes. Porque yo... Mi pastor... Mi maestro... Es Jesucristo. Y si un maestro o alguien que me está enseñando en realmente está aprendiendo del maestro, del pastor verdadero. Si yo estoy buscando de Dios, voy a entender lo que ellos me están diciendo. Muy bien. Muy bien. Aquí va a tener los dos. Han tenido mi tenis y yo. Gracias. Sí. Ahora, bien. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas que usted dice. Nosotros también buscamos de Dios. Nos dejamos quear. Y por eso estamos aquí. Buscamos de Dios. Creemos en la palabra. Estamos aquí. Igual que usted. Pero sí nos gustaría saber a qué nominación pertenece. Pues voy a una iglesia que es no dinominacional. Está bien. Está bien. Sí. Este... No tiene nombre. No, no tiene nombre. Pero es una iglesia, pero no tiene nombre. Está bien. ¿Me podría decir quién la fundó y cuándo? Pues... Oh. Pues, miren. Si me puedo explicar. Yo voy a una iglesia que fue fundada o fue organizada por una persona. Pero no había explicado esto antes. La iglesia. Y es aquí donde tenemos la diferencia en interpretación. El cuerpo. Son los que siguen a Jesucristo. Son los que son discípulos de Jesucristo. Y aunque yo me congrego en una iglesia no dinominacional. Yo me considero hermano como ustedes. Si ustedes no lo ven así, está bien. Pero me congrego en una iglesia. ¿Y sabe quién la fundó y cuándo? Sí. El pastor Miles. Y la fundó como en el 2001 en San Diego. Y perdóneme la pregunta. Si la fundó en el 2001, en el año 2000, ¿dónde estaba esa iglesia? Pues, esta es la diferencia en la que tenemos. Que la iglesia, la forma que usted la vea, ustedes la ven, es la organización. Las paredes. Ok, ok. No, que bueno. No, está bien, está bien. Es que esta gente ya está preparada. A la gente no me la va a quedar a mentira. Esta gente ya está preparada. Está bien, está bien. Eso es bueno. Muy bueno, muy bueno. Pero sí, este señor decidió juntar a otros para que sigan más de Dios. Y formó una iglesia. Y pues, ahí es donde se congregan. ¿Y eso está permitido en la Biblia? ¿Que puede usted agarrar un grupo y fundar una iglesia y decir que la iglesia de Cristo? ¿Eso está permitido? ¿Usted me puede comprobar con la Biblia? Lo necesito. Muéstrame. No sé. ¿Existe o no existe en la Biblia? Que lo que hizo ese pastor de agarrar un grupo y fundar una iglesia, después de que Cristo ya había fundado la de él, ¿Eso está permitido según las escrituras? Me puede dar capítulo y versículo para comprobarlo, porque aquí se trata de sacar a luz la verdad. Simplemente. ¿Existe? Deme capítulo y versículo. Está bien. Yo no conozco, tengo la memoria para, lo podemos ver juntos. Pero la iglesia comenzó con Jesucristo. Sí, en Mateo 16, 18. Búsquenlo. En Mateo 16, 18 comenzó con Jesucristo. No la iglesia de su pastor, ¿cómo llamaba su pastor? Miles. Miles. La iglesia, la iglesia del pastor Miles, no nació con Jesucristo. Estoy de acuerdo. ¿Qué pasó con él? ¿La batería? Venga, pásale para acá. Tenga un momentico aquí. Estoy de acuerdo que la iglesia del Señor este no es la iglesia de él. Es la iglesia del Señor. Entonces, el pastor no dice, esta es mi iglesia, sino es la iglesia del Señor. Está bien. No, está bien. Está bien. Espérame, aquí estamos hablando aquí. Lo vamos a leer en la Biblia. Allá habrá... Ah, ya tengo. ¿Cuántos bautizó? Pásenela. ¿Cuántos bautizó? ¿Cuántos bautizó? ¿Cuándo se bautizó? A ver, escucha, hay una batería. ¿Oy yo? Acá. Yo me bauticé... No, eso. En el dos mil... Catorce. En el dos mil catorce me bauticé. ¿Cuándo? Sí. Y si tenemos tiempo... Yo me... Yo crecí... Mire, no sé si tenemos tiempo. Me gustaría compartirles todo mi testimonio. Pero mire, yo crecí en la iglesia católica. ¿Sí? Sí. No, espérame. No estamos grabando. No estamos grabando. Ah, ok. La iglesia una sola vez. ¿Estoy de acuerdo? Estoy... Estoy de acuerdo. Cuando yo decidí bautizarme, es cuando yo tomé la decisión. No puede ser bautizado. Una sola vez. Los discípulos, y cuando bautizaron a los demás... Está bien. Ah, disculpenme. Disculpen, disculpen. Que estamos... Estamos guardando para grabar también allí con aquel... Cuida con el cable. Lo va a pisar. Ajá. Estamos hablando de un diálogo ameno, porque son personas que se aman, no se odian. Pero... Yo no estoy de acuerdo, y yo quiero que usted no lo tome a mal, pero que la gente lo vea. ¿Qué dice? Que porque su pastor dice que esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia de Cristo. No, así no es. Yo lo dije así. ¿Qué fue lo que usted dijo de su pastor? Porque él dice que... No, yo estaba diciendo que, aunque él formó la iglesia física, él no dice que es su iglesia, sino es la iglesia del Señor. Ah, él no dice que es su iglesia. Eso le falta responsabilidad. Le falta pantalones para decir, no en ofensa, sino en sentido de... Le falta... No encuentro la palabra. Allá en Venezuela dice pantalones para decir que... Que como responsabilidad, de decir, esta es mi iglesia. Claro. Si él dice, esta es mi iglesia, ¿quién lo va a seguir? Si él dice, esta es la iglesia de Cristo, muchos lo pueden seguir. Pero, ¿cómo creerle que esa es la iglesia de Cristo, si él la fundó en el 2001? Ya la iglesia de Cristo llevaba dos mil años, casi dos mil años. Él puede decir, esta es la iglesia de Cristo, y se le respeta. Pero es aquí donde podemos descubrir dónde está el engaño. No es culpa de él. A él le engañaron. A él le dijeron, esta es la iglesia de Cristo. Notan su buen corazón. Él ama a Dios. Él los ama a ustedes, a pesar de que ustedes son católicos. Él quiere la palabra de Dios. Su buen corazón ya nos lo describió, ya le tomó una foto y nos la dejó en la radiografía. Y nos dimos cuenta que tiene un buen corazón y lo felicito. Pero por ese buen corazón que tiene, vino alguien y lo engañó. Diciendo, yo no estoy fundando la iglesia mía. Yo estoy fundando la iglesia de Cristo. Pero es que la iglesia de Cristo ya existía. Y si usted, exactamente esto es lo que estábamos viendo. Que en la iglesia de Cristo existe autoridad. Ya existían los apóstoles. Ya existían los profetas. Ya existían los maestros. ¿Para qué? Para que no se dejara engañar en el año 2001. Cuando llegara ese pastor a decir. Esta es la iglesia de Cristo. Porque ya los maestros habían preparado a la gente. Es ahí donde hemos fallado los católicos. Donde no hemos enseñado la verdad. Y los fieles católicos están creyendo en las mentiras. Que vienen diciendo. Esta es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo. Porque si usted fuera la iglesia de Cristo. En el año 2000 no existía la iglesia de Cristo. 2000 años sin la existencia de la iglesia de Cristo. Comenzó a existir cuando ese pastor la fundó. Si eso fuera verdad. Que el pastor venía a fundar la iglesia. Entonces vamos a leer Mateo 16, 18. Usted mismo por favor. Si lo puede leer. Está en inglés. Ah, está en inglés. Lo lee usted. Vamos a leerlo. Lo va a leer. Para que ustedes se den cuenta que ya Cristo. El pastor fundó su iglesia. Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo. Tú eres Pedro. O sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo que se llama el pastor que fundó su iglesia? Maos. Maos. No le digo. Maos vendrá en el 2001. Él fundará mi iglesia. Y a esa iglesia no la destruirá nadie. Y a esa iglesia yo le doy las llaves del reino de los cielos. Así no fue. Estoy de acuerdo. Fue Mateo 16, 18. Tú eres Pedro. Dejó a un hombre representante. Si es verdad que un hombre iba a representar la iglesia y iba a gobernar la iglesia. A Pedro lo dejó como gobernante de la iglesia. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nadie le podrá vender. A ti, Pedro. Te doy las llaves del reino. Lo que haces quedará atado. Lo que deshace quedará atado. Puede decir. La iglesia de Cristo quedó en manos. Encargada. Encargado. Pedro. No el pastor de él. Ahora yo le hago la pregunta. Si usted está de acuerdo conmigo. Entonces dígame algo. ¿Por qué Jesús le dio el encargo a Pedro? Y después viene ese pastor. Maos. Y funda otra iglesia. Diciendo que la es la de Cristo. Explíquenmelo. Porque me quedo sin entender. Y está la oportunidad de que la gente lo sepa. Gracias. La iglesia sí comenzó con Jesucristo. Principal. Y luego los apóstoles y los discípulos. Aquí Jesús le dice a Pedro. Que en esta piedra. Va a ser su iglesia. Pero tenemos que leer. Antes y después. De qué está hablando Jesús. Y por qué le dice esto a Pedro. Si no saben. Si no sabemos. Pedro fue la primera persona en la Biblia. Que reconozco. Reconozco a Jesús. Como el Salvador. Y como Cristo. Y es aquí donde. Donde le dice. Está en inglés. La mía. Entonces. Pero si leen antes. Jesús le está preguntando. a los demás. ¿Tú quién crees que soy? ¿Y tú quién dices que soy? Oh pues. Dicen que tú eres un profeta. Dicen que tú eres un maestro. Y dice otras cosas. Él es Isaías. A Jeremías. Sí. Isaías. Jeremías. Y luego le pregunta a Pedro. ¿Y tú Pedro? ¿Quién dices quién soy? Y Pedro le dice. ¿Lo puedes leer otra vez? Sí. Tú eres el hijo de Dios. Mesías. Es que tenés que venir a morir. Sí. Léale. Léale. ¿Dónde? Mateo 16. 13 en adelante. 13. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí. Preguntó a sus discípulos. Según el parecer de la gente. ¿Quién es este hijo del hombre? Respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros que eres Elías. O Jeremías. O algunos de los profetas. Jesús les respondió. Jesús les preguntó. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó. Tú eres el Mesías. El hijo del Dios vivo. Usted tenga que seguir. Que es lo que va a explicar. Ajá. Tú eres el Mesías. El hijo del Dios vivo. Responde. Ahora explíquelo. Tú eres el Mesías. El hijo del Dios vivo. El hijo del Dios vivo. Y ahí es donde le dice. Que tú eres Pedro. Y le dice. Tú tienes la llave. ¿Cómo dice después? A ti te doy la llave del reino. Lo que ha te quedará atado. Lo que ha te quedará desatado. Sí. Entonces. ¿Qué es esa llave? Y yo. Yo no estoy. Yo no voy a predicar ni nada. Yo no sé qué es para decir eso. Pero. Yo nomás les quiero hacer la pregunta a ustedes. ¿Por qué le llamaba a Pedro? Pedro. ¿Piedra? ¿Cefas? Sí. Piedra. Sí. Cefas. Piedra. Y le dice. Y de ahí. En ese momento le dice. Tú tienes las llaves. Y en esta iglesia. En esta piedra. Edificará mi iglesia. Edificará mi iglesia. ¿Mi iglesia? Sí. Mi iglesia. Entonces la iglesia comenzó con Jesucristo. Con Pedro y los discípulos y los apóstoles. Y así es como se comenzó. Porque si nomás fuera Pedro solo. No se expandaría la iglesia. Ah, muy bien. Sí. Ahora la pregunta. Si la iglesia. Es un diálogo. Vamos a hablar él y yo. Si la iglesia. Fue fundada por Cristo. Con Pedro. No solo. Sino con los apóstoles. Que estamos de acuerdo. Pero que a Pedro. Estamos de acuerdo. Que le dio las llaves. Y que le dijo. Lo que haces. Quedará atado. Lo que haces. Quedará desatado. Que en castellano significa. Tú tienes la autoridad sobre ella. Si no. No le das la llave. ¿Por qué no le dio la llave a Juan? ¿Por qué no le dio la llave a Santiago? Se la dio a Pedro. Y le dijo. Lo que haces. Quedará atado. Lo que haces. Quedará desatado. Pregunto. Cuando le dijo. Lo que haces. En singular. Quedará atado. Lo que desates. Quedará desatado. ¿A usted le parece que eso es autoridad? ¿O no es autoridad? Responsabilidad. Responsabilidad. De modo que. Que Cristo fundó la iglesia. Y le dio la responsabilidad. A Pedro. No. A Mau. A Mau. No a él no. A Pedro. Y desde ahí comienza la iglesia. Si desde ahí comienza la iglesia. Explíqueme. ¿Cómo es que en el 2001. Funda la iglesia. A Mau. Sí. Bueno. Cuando uno. Cuando uno busca del Señor. Y ha sido discipulado por otros. Hay unos. Que sienten el llamado. De comenzar una congregación. Y por eso es que se abren diferentes denominaciones. Pregunto. ¿Está escrito en la Biblia. Que cualquier persona puede fundar otra iglesia. Solo dime sí. O solo dime no. No. Y si está escrito en la Biblia que no. ¿Por qué usted le cree a Mau. Que él funda una nueva iglesia. Iglesia. Porque es el concepto de la iglesia. ¿Cuál es el concepto? Vamos al concepto. Si es el concepto. Vamos a aclarar conceptos. Para hablar el mismo idioma. ¿Cuál es el concepto? Sí. Ya le he hecho. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de iglesia? Ya le ha hecho ansia usted. ¿No es católico? No. Ah. Ok. Muy bien. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de iglesia? Y así nos entendemos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de la gente que cree en Jesucristo y que lo sigue. Que cree en Jesucristo. Sí es verdad. Mateo capítulo 28 versículo 19 en adelante. Que cree en Jesucristo. Pero ojo. Algo muy importante. Que ustedes van a ver que la iglesia no es cualquier congregación que dice creo en Jesucristo. Jesucristo mismo lo va a explicar. Si es una congregación que cree en Jesucristo. Pero no solamente cree en Jesucristo. Le crea Jesucristo. Y ese es el error. Que cree en Jesucristo. Porque los evangélicos creen en Jesucristo. Los pentecostales creen en Jesucristo. Los monomones creen en Jesucristo. Todos creen en Jesucristo. Adelante. Ajá. Entonces la idea es. A ver. Una cosa. Si es. Cree en Jesucristo. De qué manera. Vamos a escuchar. Dale. Mateo 28 versículo 19 en adelante. Vayan pues. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Que todos los pueblos sean mis discípulos. Hasta ahí estamos claros. Pero escuchen lo que viene. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primera condición. Para que sea de la Iglesia de Cristo. Tiene que bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero que escuchen la segunda condición de esa congregación. Que no puede fallar. La segunda. Escúchenla. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. El castellano dice. No lo que diga Amado. Lo que Amado venga a enseñarles. Ustedes deben enseñarlo. Aquí dice. La condición número dos. Es que ustedes no van a enseñar lo que les dé la gana. Lo que les venga a la mente. O lo que venga un hombre. Después diciendo. Es que a mí me parece. O a mí me llegó una revelación del cielo. Y me dijo esto. No. La condición de la Iglesia es. Ustedes van a enseñar lo que yo les he enseñado o mandado a ustedes. Punto. He dicho. Digo Cantibla. Si tomamos en cuenta eso. Entonces la Iglesia no es únicamente aquel que crea en Cristo. Sino aquel que enseña lo que enseñó Jesucristo. Y si alguien enseña otra cosa distinta. Es un falso profeta. Si habla de Jesucristo. Pero de una manera. Falsa. Errada. Distinta. ¿Dónde lo dice la Biblia? Segunda de Corintios. Capítulo 11. Versículo del 1 en adelante. ¿Dónde dice la Biblia? Que si viene. Enseña a Jesucristo. Pero si lo enseña de otra manera. Aunque hable de Jesucristo. Error. Error. No es la Iglesia de Cristo. Y son falsos profetas. Vamos a escucharlo. Ahorita le doy chance para la pregunta. Dale. Vamos a escucharlo. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Del 1 en adelante. Ojalá. Me aguantaran algunas tonterías. Querido hermano. Por favor. Segunda de Corintios 11. 1. Y escuche que este. Usted mismo dijo que el que busca a Dios lo encuentra. Usted está buscando a Dios y ha venido hoy aquí. Y hoy aquí usted va a encontrar la palabra de Dios. Que yo no se la voy a decir. Sino que la va a escuchar de aquello que le está leyendo. Oigan. Dale. Otra vez. Ojalá. Me aguantaran algunas tonterías. Como usted no es de la Iglesia Católica. Puede creer que lo que yo le diga sea tontería. Pero ojalá. Me aguante esas tonterías. Dale. Claro que la aguante. Claro que la aguante. Si quiere. La escucha. Dale. Estoy celoso de ustedes. Estoy celoso de ustedes queridos hermanos. Todo. De católicos y protestantes. Dale. Y son celos de Dios. Y son celos de Dios. No estoy aquí por maldad. No estoy por insultar a los protestantes. Ni para maldecirlo ni mucho menos. Y están viendo como lo estoy tratando. Pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Yo no quiero que anden corriendo tras otro. Siga. Y mi temor es que la perviente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes. Queda claro. Satanás no descansa. Así como destruyó la mente de Eva, sigue trabajando y ese es el temor. Y ponga cuidado como Satanás destruye la mente de las personas. Ponga cuidado. Dale. Para que dejen de ser sinceros con Cristo. Para que dejen de ser sinceros con Cristo. ¿Cómo se es sincero? Se deja de ser sincero con Cristo. Ponga cuidado. Dale. Ahí viene. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. No como se los predicamos. Y les proponen un espíritu diferente del que recibieron. Y un evangelio diferente del que abrazaron. Y lo aceptan sin dificultad. ¿Cómo es que trabaja Satanás? Presentándole a Cristo. Pero de otra manera a como se le ha enseñado. El evangelio se lo presenta. Pero de otra manera a como se le ha enseñado. Aquí no dice que cualquier persona que crea en Cristo ya es la iglesia de Cristo. Dice que hay quienes creen en Cristo de otra manera. Y eso es por obra de Satanás. Que eso no es la iglesia de Cristo. Y que enseña el evangelio. Predican el evangelio pero de otra manera. Y eso no es inspiración divina. Eso es inspiración de Satanás. Como lo hizo con Eva. Viene y lo hace ahora con los cristianos. Y meten al Espíritu Santo. Y luego ¿cómo se llaman? Dale. Y la gente lo acepta sin dificultad. ¿Y cómo lo se llaman ellos mismos? Dale. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. Y esas personas que traen un mensaje distinto. Y dicen que son cristianos de la iglesia de Cristo. Un evangelio distinto. Y con el Espíritu de Dios se llaman superapóstoles. Ahora, esta es la verdadera iglesia de Cristo. Esta sí es verdad. Este es un apóstol superapóstol. Una iglesia renovada. Una iglesia mejor que las otras. Eso es engaño de Satanás. ¿Y cómo lo dibuja la Biblia? ¿Cómo son? Escuche. Verso 13. ¿Cómo lo considera Dios a esa persona? El 13. En realidad son falsos apóstoles. Escuche, hermano. Engañador. No me empujes, niña. Escuche, hermano. Si usted busca la verdad, oiga. En realidad, ¿qué es amado? Que viene con otro evangelio. Que viene hablándole de Cristo de otra manera. Y hablando del Espíritu de otra manera. ¿Qué es en realidad? Dale. En realidad son falsos apóstoles. Usted lo considera superapóstol. Pero en la realidad, a los ojos de Dios, son falsos apóstoles. Otra vez, niña. En realidad, son falsos apóstoles. Escuche lo que viene. Engañadores. Lo engañaron y no se dio cuenta. Disfrazados. Disfrazados. De apóstoles. De Cristo. Ellos no le van a hablar de Satanás. Ellos le van a hablar de Cristo. Y esta es la iglesia de Cristo. Y somos apóstoles de Cristo. Y somos la iglesia de Cristo. Disfrazados de apóstoles de Cristo. Al punto. Que son capaces de convertir a gente sencilla, de buen corazón, amante de Dios, como este hombre que ustedes ven a la frente. Porque los engañaron con mentiras. Haciéndole creer que eran superapóstoles. No es así. Pero como a él nadie se lo dijo, como nadie se lo advirtió, él pensaba que hasta ahora había llegado la luz. Y resulta que eran falsos apóstoles. Repito otra vez el 13. En realidad son falsos apóstoles. Engañadores. Disfrazados de apóstoles de Cristo. Y vamos a ver lo que dice Pablo. Siga. Siga, siga. Y no hay que maravillarse. Y no hay que sorprenderse. Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso muchos protestantes dicen, me iluminó un ángel de Dios. Satanás se disfraza de ángel de luz. Miren como la Biblia llama a esas personas. No es mucho que sus servidores se disfrazen también de servidores del bien. Se disfrazan. Los servidores del diablo se disfrazan de servidores del bien. Y si usted no está pendiente y usted no observa que es lo que Dios mandó. Que estemos en su iglesia, su congregación, y que enseñemos no lo que le dé la gana a cada uno. Sino lo que mandó el Señor. Entonces viene una persona con una novedad que no existía. Hasta el año 2000 no existía. Y en el 2001 comienza a existir. Y ellos comienzan a creer la seducción del diablo. Si tiene otra preguntita, lo dice. Porque hay otros hermanos de otra iglesia que quieren también preguntar. Último punto. Pues en primera, el pastor Maus no se cree como ninguna apasionada. Él nomás lee de las escrituras. Y le gusta servir a los demás. Pero pues él no se cree como nadie grande. Pero está bien, está bien, está bien. Pero una pregunta para usted. Si vamos a seguir. Porque esta es una de las razones por las que yo dejé la iglesia católica. Si vamos a... Usted era católico. Si vamos a decir que vamos a ser discípulos. Así como Jesús le dijo a los apóstoles o a Pedro. ¿Ellos se consideran discípulos? ¿Cualquier persona que se considera católico? ¿Es discípulo? ¿O además los sacerdotes? Todos son discípulos. Entonces, si es cierto, y dice que hagan todo lo que los ha enseñado, hay que leer las escrituras por nosotros mismos y hacer esas mismas cosas que Jesús nos ha llamado. No nomás en cuestión de lo que le dice a Pedro, porque de eso hablamos. Pero leer, leer y ver qué es lo que dice Jesús, qué es lo que hace, y hay que imitarlo a Él. ¿Y para qué dejó a los maestros? ¿Para qué dejó a los maestros? Para que nos enseñaran. ¿Y cuando usted no se deja enseñar, se metió a evangélico? Mira, esto es la otra cosa por la que dejé a la iglesia católica. Porque el libro de Catecismo está más grande que la misma Biblia. Sí. Está ahí, está ahí. Es una cachetada grande que me está dando. Y lo que a mí me hubiera gustado desde el principio, y yo mismo cuando estaba recibiendo al Señor, fui por lo menos a siete sacerdotes, y a líderes, y al grupo de jóvenes, para que leeran la Biblia conmigo, y me ayudaran a entenderla. Pero nadie me ayudó. Les preguntaba preguntas difíciles, y no me la respondían. Me daban una respuesta que le habían dicho a alguien más y a alguien más. Lo que yo quería saber, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo que hagamos? ¿Cómo quieres Jesús, tú, que entienda lo que estás diciendo? Pero bueno, eso a mí me hubiera gustado más. Lo lamento. Y pido perdón. Perdón, mi hermano. Perdón. Porque esos son locuras que tienen que entregar cuentas a Dios. De tantas personas que se están yendo de la iglesia. Que no quieren las ovejas de Dios. Y no les duele. Un hermano de nuestra iglesia. Parte del cuerpo de Cristo. Se lo llevaron. Es lo mismo. Había que uno de mi familia. Ven en el corazón de él, buscando ayuda, buscando auxilio. ¿Y dónde están los pastores? El buen pastor da la vida por las ovejas. El que es un asalariado, debe venir en el lobo y huye. ¿Por qué no le importan las ovejas? ¿Dónde están los pastores de la iglesia? Y no lo digo yo. Aquí hay un testimonio de un hermano. Parte de nuestro cuerpo, la iglesia. Se fue. ¿Y a quién le importó? A nadie. ¿Qué dirá Cristo? ¿Qué dirá Cristo? ¿Y es que no vamos a responder? ¿Y es que no nos va a llamar al juicio? Hebreo capítulo 13, versículo 7. Sí nos va a llamar al juicio.